Si te gusta la cibermetría o te consideras tradicionalista en el béisbol, aquí lo tenemos todo. Estás en Campeones en Línea. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Campeones en Línea a través del canal de YouTube Wow Deportes. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Les saludamos John Homes y un servidor José Francisco Rivera, hoy con un invitado especial, Alfred Álvarez. John, ¿cómo estás? Un gran abrazo. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Bueno, ahorita ya en la post-serie mundial y entrando en otra etapa en las grandes ligas, pero el día de hoy queremos saber qué pasó en la serie mundial con los protagonistas de Viva Voz que estuvieron allá. Y por supuesto, nadie mejor que mi querido y gran amigo Alfred Álvarez para decirnos qué pasó, por ejemplo, en Filadelfia. Cuéntanos algo. Bueno, saludo. Gracias por tenerme aquí. De verdad que es un honor para mí estar al lado de dos grandes como ustedes dos. Y de verdad que tenía mucho deseo también de estar aquí en el canal. Ustedes están haciendo un trabajo fantástico. Ahí me voy a asegurar de compartir bastante el link. Mira, lo más impresionante de Filadelfia, yo te decía fuera de cámara que no pude dar el viaje a Houston porque yo soy narrador de fútbol americano aquí en Miami y coincidió con un viaje más el juego, que tú sabes que es la rivalidad de Miami contra los Seminole, pero hice el viaje a Filadelfia y wow, el primer juego de la serie, el primer juego en Filadelfia, que fue el juego 3 de la serie mundial. Yo no creo que yo he estado en un estadio donde se pueda sentir una vibra tan impresionante nunca. Y yo estuve, por ejemplo, en el clásico mundial que se jugó aquí en Miami. Yo estuve en ese juego Estados Unidos Dominicana. Ojo, yo estuve en ese juego Dominicana Puerto Rico. Bueno, era Dominicana Colombia, o sea, que era un ambientazo y el estadio estaba vendido completo. Pero qué va, te digo, la energía, el ambiente de ese juego número 3 fue increíble. Yo me acuerdo que le dije a unos compañeros, Filadelfia no va a perder. Desde que empezó el juego, o sea, me viré empezando el primer picheo. Desde que estaban presentando los jugadores, Filadelfia hoy no va a perder. Esto es imposible. Ningún equipo así puede perder. De hecho, no sé si te enteraste que se registraron como una actividad sísmica. Llevaron un medidor, o pusieron fuera del estadio un medidor o dentro del estadio, un medidor de los que sabe cuando hay un terremoto. Y midieron que había una actividad de tanto que la gente estaba brincando y temblaba en las gradas. Nosotros lo podíamos sentir. Estábamos en el press box auxiliar y sentíamos el piso de cómo estaba el ambiente. Yo creo que, wow, o sea, se jugaron, hubo grandes cosas, pero evidentemente hay que hablar de ese juego sin ir y sin carrera. Yo lo primero que hice cuando ya salí de toda la conferencia, de todo lo que fue la jornada, ya estaba montado en el Uber yendo para el hotel. Yo llamé a mi esposa y le dije, sabes que yo no me quiero morir, pero ya siento que me puedo morir porque por lo menos ya yo acabo de ser testigo de algo que probablemente más nunca nadie, por lo menos de mi generación, vuelva a ver. Porque si esperamos desde el año 1956 que lo hizo Don Larsen a volver a ver un juego sin ir y sin carrera en una serie mundial, bueno, probablemente ahora pasen 60, 70 años para que eso vuelva a suceder. Entonces, yo de verdad que me siento bendecido de haber estado en ese momento en el estadio. Y mira, yo creo que fue una excelente serie mundial. Yo creo que ganó el mejor equipo de las Grandes Ligas, los que mejor jugaron. Pero de verdad que hay que reconocer que Philadelphia hizo un tremendo papel llegando hasta ahí y enfrentándose a los Astros con un equipo que estaba blindado en todos los lados que tú lo miraras. Exactamente. Yo creo que es el mejor equipo de las Grandes Ligas, Alfred. Y bueno, lo terminaron de demostrar en esa serie ante los Phillies. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Rob Thompson, el manager de Philadelphia? Imagínate, yo me sentí, o sea, me sentí mal cuando no vi que él estaba puesto entre los finalistas de manager del año. No lo podía entender porque realmente el manager del año, y ojo, tengamos en cuenta que los premios no se dan por la actuación en playoff. Pero es que estamos hablando de un manager que entró después de que la temporada había arrancado, cuando habían sacado Joe Girardi del equipo, cuando los Phillies estaban como un equipo desahuciado, cuando ya todo el mundo ponía a los Phillies en la conversación de el equipo que va a hacer quedar mal a todo el mundo, el fracaso de la Liga Nacional con tantos buenos jugadores, no van a llegar a ningún lado, van a terminar entre los últimos lugares de su edición. Y mira lo que él hizo con los Phillies. Yo creo que Rob Thompson es un tipo increíble. Me pregunto, ¿no? Yo que hago el podcast de los Yankees, que todo el mundo me conoce a través de los Yankees, me pregunto cómo Rob Thompson estuvo tanto tiempo en los Yankees, 20 años, y nunca le dieron un chance de ser manager, tú sabes. Y bueno, es increíble, él estuvo ahí con Girardi, y nunca le dieron el chance. Estuvo antes de Girardi, estuvo después de Girardi, y nunca le dieron el chance los Yankees. Sin embargo, aprovechó muy bien la oportunidad con Philadelphia. Creo que es un manager muy bueno, es un manager que utiliza analítica, pero también es un manager que utiliza las cosas básicas del béisbol. Se va con jugadas que son, vamos a decir, una mezcla de vieja escuela con este béisbol moderno, y lo hizo excelente. Hizo un trabajo fenomenal. Sí, ¿y qué nos puedes decir también de la otra cara de la moneda, Dusty Baker? Bueno, yo, el primer pensamiento que llegó a mi cabeza, nada más que faltaba un lado para que se acabara la serie mundial, fue Dusty. O sea, ellos tenían el lema, ganen por Dusty, háganlo por Dusty, y yo creo que de verdad, él fue como la figura central, para mí, de esa serie mundial. O sea, entendamos el contexto histórico en el que llega Dusty Baker a los astros. Llega a una organización que estaba desmoralizada, que estaba por el piso, la organización tramposa de las grandes ligas, la organización que cuando estaba, desde que llegaba a un estadio, los abucheos eran gigantes. Dusty Baker le dio a este equipo una nueva cara, un nuevo enfoque, les ayudó a alabar, vamos a decir, la imagen, eclesiástico, alabar sus pecados para él. Él, junto con ellos, también tuvo que absorber todos esos abucheos y demostrar que ellos sí podían ganar sin robar señas, ¿no? Es un gran manager que tuvo grandes equipos. Yo sufrí mucho cuando él perdió la serie mundial del año 2002. Yo era un muchacho, era muy joven. Yo estaba en Cuba, nosotros veíamos el béisbol allá escondido, una antena parabólica en mi casa, que si te agarraban con eso, ibas preso. Y nosotros no podíamos gritar, no podíamos celebrar. Y cuando ellos perdieron esa serie mundial contra los angelinos, yo me sentí tan mal por dos. Dosti ve que en aquel momento, imagínate, en aquel entonces, y después de eso, ver que Dosti volví y llegaba y no ganaba, volví y llegaba y no ganaba, yo me sentí mal por él. Y cuando ganaron, me sentí bien. Hay un detalle. Si ustedes se fijan, esto es algo que probablemente ni José ni John se dieron cuenta. Pero yo me di cuenta. Cuando él está sentado, ¿verdad? Y está anotando el juego, como de todas las maneras. Cuando el batazo sale, nada más que aceptó contacto con el bate, él levanta la vista. Ya él sabe que son campeones. Él agarró su lapicito, pero con la calma más grande del mundo. Y anota, F, F9. Pone su pluma y mientras todo el mundo está saludando, le está anotando la jugada y después le caen encima y lo empiezan a abrazar. O sea, ese momento me pareció, parecía algo irrelevante, pero me pareció algo tan increíble y me demostró tanto quién es Dosti Baker que de verdad me sentí muy feliz por él, la verdad. Sí, señor. José. Sí, yo creo que más que merecido para Dosti Baker este triunfo también. Yo creo que fue la persona idónea para limpiar esa imagen de los astros después de lo ocurrido en aquella Serie Mundial ante el equipo de los Dyers. Y bueno, a mí realmente me llena de alegría. Pero tú eres un hombre que sigue muy de cerca a los Yankees de Nueva York. John Holmes, desde que terminó la serie en la cual Houston barrió a los Yankees, hermano, aquí yo he tenido que traerle un pañito para las lágrimas. Yo me imagino que ella debe estar en depresión. Estamos todos en modo depresión. A ver, a ver, pero bueno. Mira, por cierto, te ofrezco mis excusas porque justo acabo de publicar un tuit, aunque esto no va a salir en vivo. Pero bueno, en este momento estaba recibiendo la noticia de que los Rangers le ofrecieron la oferta calificada y valga la redundancia al lanzador venezolano Martín Pérez. Qué bien. Una de las notas del béisbol de las grandes ligas. Cuando están concluyendo las reuniones de los gerentes generales y finalizó el tiempo límite para las ofertas calificadas de cada uno de los equipos. Pero bueno, háblame de los Yankees. ¿Tiene que quedarse Aaron Judge o no? Bueno, debería. Debería quedarse Aaron Judge. Aquí hay un problema. Oye, cuando tú ya pasas de ser fanático a trabajar en esto, tú lo ves a ver. Yo no lo ves a ver. Es complicado esto. ¿Tú puedes creer que yo sé lo de los gigantes de San Francisco desde que ellos estaban en el último juego contra los Guardianes de Cleveland? O sea, cuando ellos estaban jugando contra Cleveland, yo estaba en New York, ok, cubriendo el juego. Tengo una fuente dentro del equipo que se acercó a mí y me dijo, se va para los gigantes. Yo le dije, no me digas eso. Todavía queda mucho playoff aquí, no sé qué. Se va, se va. Y esa fuente después, bueno, otra fuente, que esta la puedo hacer pública porque él lo publicó después, Randy Miller, un buen amigo mío, nj.com, newjersey.com, me dice, oye, tengo una fuente dentro de los gigantes de San Francisco. Eso me lo dijo cuando estaban jugando con los Astros. Que no importa lo que den los gigantes, y no importa. Los gigantes le van a dar más. Y los gigantes le van a poner a Josh el cheque que él pida, lo que él quiera, que lo haga el jugador más pagado a las grandes ligas. Y no va a haber forma de que nadie los mache. Número uno, pues tienen el espacio para hacerlo porque tienen muchísimos espacios salariales para ser el número dos, porque es ese el hombre de ellos. Y ellos saben que Josh tiene la parte sentimental que lo ata a los gigantes de San Francisco. Nació, se creó siendo un fan de los gigantes. Su pelotero favorito, la razón por la que jugó béisbol, Aaron Josh, es por Rich Aurelia. El pelucho es todo de los gigantes de San Francisco. Y él me dijo, esto no es lo peor. Lo peor es que ayer yo le dije a Josh en privado, te estoy diciendo todo esto porque él lo hizo público, si no, no podía decirlo. Hey, hablé con esta persona y esta persona, que son fuentes que él tuvo, que están en el equipo de los gigantes, y me dijeron esto. ¿Qué tú crees? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Josh? Aquí te estoy dando filé miñón. Dijo, bueno, parece que van a tener tremenda temporada en el 2023 de los gigantes. Cuando me dijo eso, no lo podía creer. Y a esa hora me dice, no puede decir nada hasta que yo lo publique. Hermano, imagínate, ya yo estaba en ese juego, esto fue antes de empezar el juego, pierden con los astros, me tuve que empapar de la champaña yo de los astros, siendo un tipo que en mi corazón es yanquita, pero evidentemente aquí gana la parte profesional. Y barrido. Y barrido. Y barrido, empapado en champán, entrevistado por otro de los astros, gracias a todas las entrevistas, casi todas se fueron, sobre todo la de UBURRIER, se fue viral. Gracias a yo por eso, pero, bueno, yo ahí entrevistándose que salgo y por un momento cuando salí que iba camino al hotel, dije, no puedo creer lo de Josh. Y ahora se está viendo. Ojo, hay un chance. Evidentemente, si Aaron Josh es un tipo inteligente, Aaron Josh sabe que un salario más menos alto no hace la diferencia cuando tú vas en los Yankees. Estás hablando literalmente de que tú vas a perder muchos, muchos millones si te vas de los Yankees porque tú vas a perder muchos, muchos millones en sponsors. Josh es la cara de la Pepsi en las grandes ligas, no podemos olvidar eso. Josh tiene una lista larga de patrocinadores que no van a patrocinarlo si están en San Francisco porque no es ni siquiera cerca de lo que produce los Yankees como media, como gigante mediático y como lo que venden los Yankees esa N y esa Y contra lo que venden los gigantes de San Francisco que literalmente juegan en el otro lado del mundo donde lo ven nada más que la gente que es fan de los gigantes que pueden ver los juegos ni siquiera ya fuera de eso no lo ve más nadie. Nadie, nadie, cuando te digo nadie evidentemente existirá un número de personas pequeños que van a encender y voy a ver a los gigantes o de San Francisco o al vivo en Nueva York eso no va a pasar. Entonces, estamos claros de que el tema taxes son altísimos en California altísimos en Nueva York los taxes no importan. Yo digo el ir más allá es saber que si tú te quedas en los Yankees aunque te ofrezcan no sé 50 millones menos los vas a ganar en sponsor en camiseta en mercancía en nombre en que puede ser el capitán de los Yankees aquí el factor sentimental influye y también te tengo otro chisme ese día el día del juego número 3 contra los astros de Houston tú sabes que a George lo abucharon en el estadio mucho eso estuvo muy mal la esposa de George tengo la fuente nada invento ahí la fuente la esposa de George se reporta que caminó por los pasillos ella estaba tomadita y caminó por los pasillos diciendo esta ciudad apesta por eso es que nos vamos de aquí y dicen que donde mandan las mujeres nosotros yo creo que el contrato va a tomar decisiones cuando tu mujer la toma primero que tú yo creo que el contrato de Aaron George para mi cálculo debe estar alrededor de 42 43 millones de dólares por 7 años y quizás unos 30 adicionales debe estar por el orden de 330 millones por ahí mandaron una información diciendo que lo iban a igualar a lo que gana Mike Trout 36 millones él no va a aceptar eso no no él va a querer ganar más que Mike Trout claro entonces por ahí debe estar porque ahorita uno empieza a sacar los números y cuál es el market value y cuánto es esto y cuánto es aquello pero el contrato debe ser con unos 7 8 años y alrededor de 300 330 millones de dólares que le daría un promedio de 43 millones de dólares por año por allí va a estar el contrato falta ver si apesta Nueva York o apesta a los gigantes y bueno en todo caso ya la directiva de los Yankees dijo que ellos iban a buscar en este obsesio un pitcher un Leffield y un Rayfield y cuando te están diciendo un Rayfield más claro no puede ser yo espero que sea un Rayfield para reforzar ahí y poner a Josh en el center pero está fea la cosa vamos a decir que hasta ahora el estatus es que está fea la cosa bastante fea más fea las he visto y se han casado pero bueno está igual fea la situación pero si te voy a decir también una cosa llega un punto en el que tú como franquicia es qué van a pensar de ti mira lo que te quiero decir alguien van a buchar tú lo sabes José Francisco la audiencia de los Yankees no perdona a alguien lo van a buchar pero sin piedad ese alguien va a ser o Josh o los Yankees a los Yankees no les conviene que sean ellos porque la gente lo de Josh va a ser un impacto muy grande si se va del equipo y la gente no lo va a perdonar la gente le va a ir encima a la gerencia de los Yankees que ya no está en buena con los fanáticos entonces yo creo que los Yankees tú como gerencia tienes que hacer pública ya que de todas maneras molestaste a Josh haciendo pública la otra oferta porque Josh se molestó entonces fuentes mías pero que además ya son públicas Josh se molestó por cuando ellos hicieron público que le habían dado 213.5 millones de dólares antes de empezar la temporada y Josh nosotros tenemos una fuente común John tú lo sabes que nos reveló que eran 250 lo que él quería en ese momento a eso era te dar 62 honrones ahora ahora mira lo que yo te quiero decir Cashman y la gerencia de los Yankees en este caso la directiva tienen que tratar de hacer público una oferta y demostrar que ellos si le hicieron una oferta a Josh y que sea que Josh es el que no la aceptó para que sea Josh el que buche en el día del opening day cuando juega en San Francisco con los Yankees y no a la gerencia porque si no la gente la gente se va a sentir muy mal si ven que los Yankees ni siquiera le hicieron una oferta a Josh y lo más lindo es que el silencio que ha habido en estos días es preocupante pero para ti por ejemplo Alfred ¿tú crees que Josh vale más de 300 millones de dólares? desde el punto de vista de béisbol desde el punto de vista de béisbol terreno de béisbol rendimiento en el terreno de béisbol Josh pudiera estar entre los tres por los otros más para Grandes Ligas si tú te pones hay una cosa la gente te va arriba cuando tú dices lo del tema Mike Trout como Josh va a ser mejor que Mike Trout espérate un momento los dos tienen la misma edad ahora en este momento porque tú no sabes si Josh ahora va a meter 50 el año que viene 55 el otro año 60 el otro año si es así y batea 300 y empuja 100 carreras si está al nivel de Mike Trout claro o más ahora que en el pasado él no tiene el pasado lo primero es que Josh llegó tarde a Grandes Ligas Josh terminó una carrera universitaria Josh le tomó tiempo convertirse en una estrella y se lesiona mucho ahora basado en las lesiones basado en su rendimiento hasta ahora yo entiendo que él puede cobrar entre los tres por los otros más pagados pero pero vale Josh mucho más que Mike Trout para un equipo una franquicia de la liga si lo vale tú sabes por qué porque genera mucho más mercado que Mike Trout claro en los Yankees depende depende Mike Trout va aquí al mall de las Américas no lo conoce nadie José Francisco en los Yankees el que juegue va a tener patrocinio pero claro el que juegue en los Yankees es lo que te estoy diciendo si Josh no puede ir a un mall ya en Nueva York tú me entiendes Mike Trout va a un mall en Nueva York no Mike Trout camina tranquilo por Times Square claro camina tranquilo porque estás en los Yankees entonces la cosa mía es que yo siempre le trato de decir a la audiencia con las bases llenas y a todo el mundo yo le digo entiendas una cosa una cosa es el rendimiento y la otra es lo que ese pelotero te va a dejar a ti Josh te va a llenar el estadio Josh te va a meter gente en el chamber de él de Rayfield vestidos todos de juegue Josh te va a hacer los comerciales de todas esas marcas vestido de Yankee por lo cual es un marketing indirecto para los que hemos estudiado marketing tú sabes marketing indirecto él está con el traje de los Yankees anunciándose por ejemplo en el Subway bueno es que los Yankees sin pagar un peso ya están saliendo en Subway porque le están pagando a Josh para que salga ese anuncio entonces los Yankees ganan dinero con Josh y mira si ya yo creo que Fernando Tati con toda la suspensión y todo en dos años más van a recuperar lo que invirtieron en él ¿cómo no lo van a recuperar los Yankees? cuando tú pones la figura la imagen y prepárate no olvides el show seguro el año que viene es la cara de ese para ser Josh en la portada todas estas cosas generan mucho dinero y mucha felicidad para el equipo hay que aclarar hay que aclarar hay que aclarar hay que aclarar algo para nuestros fanáticos y nuestros oyentes que desde el año 2007 Aaron George es 28 gorrones más que cualquier jugador de grandes ligas desde el año 2017 eso eso es lo que pasa y lesionado y lesionado y esa es la piedra de tranca yo creo que si él no hubiera tenido las lesiones que tuvo en el pasado ya le hubieran dado una extensión o algo de eso ese es el temor que tuvieron los ya y la edad la edad la edad la edad también porque no es un pelotero que tú estás molando acaba de ese sentido tiene 25 años no tiene 31 años y entonces claro tiene la edad de Mike Trout y en la edad de Mike Trout pero no está en el momento de Trout para firmar el contrato que el pelotero ahora mismo ahora mismo Josh tú lo puedes poner en la conversación con Mike Trout pero el problema es que Mike Trout firmó su contrato hace años atrás cuando estaba jovencito cuando tú sabes cuando podía hacerlo a los 30 años el problema es que hay que entender cuál ha sido la vida de Josh Josh viene de una familia que sus papás son maestros y lo obligaron a terminar la escuela Alfred lo que tú dijiste es que que los gigantes caben perfecto porque los gigantes necesitan a O'Fill los tres a O'Fill los necesitan y necesitan una primera base por eso que yo también me atreví a decir que quizás a breve podría ser un candidato Rizzo puede que vaya para los gigantes Josh no es el pelotero que va a marcar la diferencia en San Francisco San Francisco necesita muchas cosas claro San Francisco lleva a Josh hoy y no compite con los Dyers no tienen chance entre los Dyers y cuidado con los padres y si se va para los Dodgers José Francisco pero yo dudo que va a ir para los Dodgers oye hermano nosotros es que nosotros lo vimos José John nosotros lo vimos a ver les voy a recordar esto cuando llegó el cambio de Giancarlo Stanton para los Yankees ¿qué pasó? ¿qué dijo Stanton? que tenía control de su contrato decidía para dónde lo cambiaban le dijo cámbienme a cualquier equipo menos a los gigantes de San Francisco porque el tipo nació y se creó siendo un fan a muerte de los Dodgers el tipo dijo estos milita de equipo los que no me pueden cambiar y los Dodgers y los Gigantes son enemigos pero a muerte claro los Dodgers primero van a buscar un pelotero como Carlos Correa por ejemplo ellos primero tienen que resolver quién va a ser el campo corto del equipo ahora si lo demás es que en el área pero si tienen a Mosquipets jugando en el Redfield yo tengo a Mookie ¿para qué voy a buscar a Josh? digo yo claro la cosa es si ahora pero si ahora Josh se le va a los Yankees tienen que agarrar a Correa o tienen que agarrar a Nolan Arenado yo no sé tienen que hacer algo grande porque si no la gente yo te estoy diciendo José Francisco yo tengo el medidor yo tengo el termómetro la gente se va a poner agresiva fuera de ese estadio con esa gerencia Alfred vamos a darle la bienvenida a Oscar Budejen quien también se une a nuestro programa Oscar ¿cómo estás? un gran abrazo qué bueno que estés con nosotros caballero ¿cómo estás? un placer de estar aquí con todos ustedes Alfred ¿cómo estás hermano? muy bien Oscar un placer verlo y saludarlo otra vez bueno ya abrieron ya abrieron el techo del estadio de Lone Depot Park ni sé creo que hay un evento por ahí este fin de semana ese es mi dilema con ese estadio increíble un estadio tan lindo cuando abren ese techo y siempre tienen ese techo cerrado sí siempre sí Oscar bastante aire en aire acondicionado Oscar satisfecho con la temporada de los Phillies sí bueno por supuesto fue una una temporada de ensueño para todos los asociados con los Phillies no esperábamos llegar aquí sabíamos que teníamos un equipo que tenía el potencial con el bateo tenías un Willer tenías un Nola tenías un a un Ranger Suárez pero yo creo que jamás hubiéramos pensado y sobre todo como se desarrolló toda la temporada este equipo con Girardi empezó con 21 ganados 29 perdidos muy inconsistente y llegó Thompson y digo yo que con la varita mágica y transformó a este equipo realmente un trabajo increíble a nivel de de gerencia con Dombrowski la unión de Dombrowski y Thompson fue importantísima y mira hay que no hay que quitarle mucho menos no hay que quitarle mérito a Dombrowski que que siempre ha sido un gerente general que ha estado en momentos importantes y mira llegó a este equipo hizo cuatro cambios a la hora de los de los de los todos funcionaron y mira una una temporada de ensueño y nadie esperaba que íbamos a llegar a la serie mundial además tomó una decisión bastante complicada porque salir de Joe Girardi a pesar de que fíjate tenía un récord de 21 y 29 era un récord perdedor pero no estaba digamos que en crisis el equipo en cuanto a los resultados pero quiero conocer tu opinión al respecto Oscar si había una crisis en cuanto a la química en cuanto a lo que se respiraba en el clubhouse de los fields si mira Girardi era una persona primero que nada tienes que entender qué es lo que tenías tú en el clubhouse o sea tienes veteranos como Harper como Ramuto se le une Schwarber se le une un castellano cada uno con sus propias fortalezas a nivel de liderazgo Schwarber realmente es la persona como que engranó a todo el mundo un hombre con muchísima experiencia tanto en los playoffs como en series mundiales si mal no recuerdo sus números en siete de temporada seis había llegado a la postemporada y una fue campeón mundial y ganaron la serie mundial con los cachorros un hombre de muchísima experiencia y también como hablaba con los jóvenes o sea la conexión de él con los jóvenes fue muy importante y como que le quitaste una presión de encima al equipo era como que si estuvieran con Girardi en una en una olla de presión y cuando le quitas eso es como le quitas la tapa la olla de presión y básicamente Thompson le dijo a los jugadores ustedes son quienes son yo confío en ustedes y lo dejó jugar y se sintió que que bajó la presión en el clubhouse se sentió la presión en la preparación antes de los juegos todo el mundo estaba afuera contento disfrutaba más el juego de pelota y mira los resultados están ahí mira conociéndolo como lo conozco a Girardi porque lo conozco desde que era pelotero Girardi es muy bueno y fíjate que yo creo que Girardi y Thompson en la misma escuela porque como bien lo dijo Alfred hace un rato Girardi trajo a Thompson se lo trajo de los Yankees lo tuvo en los Yankees es decir que ahí no hubo cambio en las políticas y en el manejo del equipo lo que hubo cambio es en la actitud o el manejo de los jugadores pero ya Girardi ha mostrado en algunos momentos que ha tenido problemas con lo mal y tuvo problemas y lo votaron el último día de la temporada porque no quiso o se enfrentó a la gerencia igual a lo mejor parece que el carácter de Girardi es bastante complicado y sé que es complicado pero más allá de eso tú que eres un experto Oscar porque valga la cuña en planificación estratégica y estas cosas gracias hermano ¿cuál es el plan de los Phillies de aquí adelante? porque ya vi que Aaron no la le o sea tomaron la oferta que tenía él para este año otros sí otros no segura no ¿cuál es el plan que tú crees que va a pasar ahora con ese equipo? porque ya ya se comieron el pastel de la serie mundial pero ahora quieren probablemente ganarla vamos a estar claro los Astros de Houston llegaron con un roster de esa serie mundial mucho más completo que el de los Phillies ese pitcher uno al trece que montó el equipo de los Astros para la serie mundial mira al final del día fue la diferencia o sea podían los Phillies llegaron a fuerza de Aaron Nola y de Wheeler a la serie mundial unido a Harper que está o sea estuvo encendido hasta la serie mundial estuvo bateando cuatrocientos y se montó el equipo al hombro y básicamente Hoskins bateando muy bien en casa batean muy bien en casa Hoskins Schwerber tanto creo que es primera vez en una serie de postemporada que hay tres jugadores que batean más de seis honrones con Schwerber con Harper y con Hoskins llegaste a la serie mundial ahora la gran pregunta es ¿es este el equipo? o sea Nola es un gran pitcher sabía que le iba a agarrar la opción básicamente iba y esto aquí detrás de bastidores iba en el autobús una vez que ya Dombrowski le anunció al equipo que habían firmado a Thompson una extensión de dos años y Harper le insinuó en el autobús que a Dombrowski que firmara Nola que ese era el próximo Nola es un pitcher muy importante dentro de esta rotación junto con Willer y Nola y viene un pitcher muy joven este año pichó primordialmente entre clase A y AA se llama Andrew Painter es probablemente de los pitchers uno de los mejores prospectos pitchers que hay en todo el béisbol yo no sé si le van a dar el chance la temporada que viene pero en dos años ese muchacho va a estar aquí y están hablando de las comparaciones de Edson Willer y Berlander o sea un hombre que tiene una recta impresionante y mira va a ser uno de los pitchers grandes del béisbol sin duda alguna lo he visto pichar y de verdad que el muchacho tiene gran proyección para mí las dos oportunidades aquí son un pitcher abridor a corto plazo que sea tu cuarto abridor faltó picheo abridor en la serie mundial para los Phillies hace falta un pitcher adicional tal vez sea un pitcher prestado un pitcher como un Berlander que venga por una o dos temporadas que lo firmes por un periodo corto no veo un pitcher que lo van a firmar a cuatro años algo así pero firmar a Nola y firmar a ese pitcher a un año o dos años que puedas darle tal vez un contrato grande que pueda venir y darle mucho más poder eso es algo que ha hecho Atlanta muy efectivamente lo hicieron con Morton dos años consecutivos algo así deberían hacerlo Philly por lo menos un pitcher más por un año que sea el tercer abridor además de Willer Nola sea ese tercer abridor hasta que se consolida Ranger Suárez que es muy buen pitcher pero necesita algo más de tiempo para terminar de consolidarse mientras vende Andrew Painter y por supuesto un shortstop o sea al salir de segura los Phillies van a contratar a uno de esos cuatro shortstop y la prioridad es Trey Turner que sea un primero bate Schwarber no es primero bate ningún equipo hace muy buen trabajo manejando los conteos pero no es ningún primero bate y me imagino que si llega a venir un Trey Turner Trey Turner sería el primer bate bajan a Harper a segundo bate Ramuto sería el tercero para separarlo de Schwarber y Schwarber sería el cuarto bate ahí en adelante la otra gran pregunta que tiene los Phillies es que va a hacer con la defensiva Hoskins deja mucho que desear en primera base está en su último año de contrato yo estoy casi seguro que si viene alguien y lo quiere pescar se lo dan y tal vez traer a un tercera base que sea un poco más defensivo tiene un jugador flexible pero no es un gran bate todavía que es que es mundito Sosa que es muy buen infielder un hombre de unas manos prodigiosas pero todavía no tiene el bate que hace falta para un tercera base pero si me preguntan a mí esas son las tres cosas que yo haría primordiales además de añadirle profundidad al picheo relevista pero es básicamente traerte un abridor a corto plazo traerte una especie de Trey Turner que sirva de primer bate y tal vez hacer un cambio por Hoskins instraerse un tercera base que realmente solidifique esa defensa pero y Oscar y Alec Bomm no Alec Bomm lo moverías a primera o sea la idea es que Alec Bomm se mueva a primera que no es un tercera base extraordinario y lo ves le ves la altura a un hombre de 6'5 lo conviertes como el primera base del futuro del equipo y es un bateador clutch o sea si hay algo que tiene Alec Bomm es que cuando tienes un corredor en segunda base o en tercera Alec Bomm es uno de los primeros que sacó a batear por los Phillies muy buen bateador del coach y los Phillies son candidatos a los dos relevistas para mí que son la joya de la corona que son Montero que es agente libre y el de los Astros y también García el venezolano de los padres de San Diego entonces lo van a pelear los Bravos los Phillies los equipos que son tradicionalmente más clasificados que clasifican pues por no nombrar a otros más tú tienes un gran cerrador en Sir Anthony Domínguez Sir Anthony Domínguez ya viene esta sería el año que viene sería tu tercer año después del Tommy Young es un pitcher extraordinario tiene un brazo realmente muy muy bueno y junto a Alvarado hace un muy buen one two de ahí trajeron trajeron y una de las de las estrategias de él es traer a Robertson para jugar un rol complementario y luego Eflin que después vino de su lesión de la rodilla lo colocaron como relevista para tener esos cuatro relevos al final de los juegos ahora no decidió decidió Eflin que no quería la opción de los Phillies que eran 15 millones de dólares y se convierte en agente libre él tiene latente él tiene un problema crónico en la rodilla yo no sé quién le va a dar una opción yo estoy seguro que los Phillies lo podrían atraer si hace falta y esta es la opción de los Monteros los Garcías de este mundo para hacer opciones en el equipo de los Phillies Oscar Mick Abel yo sigo mucho las ligas menores y eso y Mick Abel hay varios pescados que han dicho que está más ready para Grandes Ligas o sea algunos le proyectan el año 2024 como llegada o quizás 2023 tú has visto lanzar a Mick Abel y tú crees que lo veamos en la próxima temporada porque es uno de los prospectos que estoy esperando muchísimo a ver en Grandes Ligas este muchacho yo lo vi lanzar cuando estaba en el USA Team yo lo narré y el muchacho es un fenómeno es un fenómeno y créeme que Painter es mucho mejor que él así que imagínate el potencial que le veo a Painter Mick Abel hace dos años estaba proyectado creo que es el pick número 39 del Baseball America no sé cuál es sé que sacaron unos nuevos números ayer pero sacaron de 39 tanto él como Painter son dos grandes prospectos yo miro a Painter uno a Abel dos pero son así de buenos los dos la slider de Abel es fenomenal no tiene la recta que tiene Painter pero tiene una gran slider y mira yo los veo que están como simultáneos yo honestamente los veo que están a un año de ser parte de la rotación de los Phillies los dos idealmente pero el Dombrowski ya dijo que no tiene ningún problema traer a un pitcher de doble A el año que viene para unirse a ese staff de picheo así que yo diría que Abel tiene un año más que Painter está probablemente un poco más avanzado en términos de edad y en términos de experiencia porque tiene un año más de experiencia en Ligas Menores pero los dos son dos prospectos a número uno yo diría a un Abel más como un Nola y a un Painter más como un Wheeler desarrolló ahora también un cambio me dijeron que no tenías el lanzamiento ahora tienes rectas y cambio dice que el cambio está nasty hay un pitcher que es el tercero que se llama McGarry que jugó no viene de high school no viene del bachillerato de la secundaria viene de la Universidad de Virginia que es un hombre que tiene una gran recta el problema de él ha sido siempre su control el año pasado se vio mejor y él esos tres pitchers van a ir a los entrenamientos de primavera con opción de hacer el equipo grande es la realidad hablando Oscar de control mucha gente empezó con la polémica de si Alvarado era o no para grandes situaciones tú creo que te oí comentarlo a ti o al gringo en tus transmisiones que por cierto señores son unas transmisiones extraordinarias espectaculares yo las he oído son espectaculares bueno traemos sabor si Alvarado es o no porque la fiesta la queremos traer en las transmisiones eso es lo que traemos la llamamos la fiesta del béisbol así que darle un poquito de sabor bueno que si Alvarado es o no un pitcher de control porque fíjate que yo lo tengo siempre porque lo conozco desde que estaba en Tampa Bay que era un pitcher que tendía a descontrolarse sobre todo cuando empezaba a lanzar el primer bateador o los primeros lanzamientos le pega la pelota a Álvarez con la base llena que fue el cometido que él trajo en el penúltimo juego y luego le conecta el home run claro fue una pelota 99 millas que yo digo que hay que ser Jordan Álvarez para batearla pero te parece a ti que Alvarado porque ellos han tenido que lidiar con eso lo trajeron con esa condición lo trajo Belandia y lo trajo la gente de ellos pero lidiar con esa condición que opinas tú al respecto vamos a hablar de Alvarado yo creo que hay tres Alvarado esta temporada está el Alvarado que estuvo año y medio con los Phillies el año pasado y la primera mitad de este año un Alvarado que tiene un brazo al estilo Chapman un hombre que tira durísimo tiene una una sinker y un cutter prodigioso de los mejores que hay en las grandes ligas lo mandaron por problemas de control a las ligas menores y hubo una transformación en Alvarado dos cosas sucedieron él empezó empezó a mirar él lo mencionó que estuvo mirando videos de él y se movió a montarse en la lomita del lado de la primera base eso fue un cambio que hizo y lo otro es empezó a utilizar tres cambios el segundo empezó a utilizar mucho más su cutter que su sinker tiene un cutter muy muy bonito y el tercer punto se empezó a trabajar con un psicólogo deportivo y muchos de los que viste que hacía Framer Valdés que hizo Cristian Javier que se van detrás de la lomita y empiezan a concentrarse eso es algo que empezó a hacer Alvarado en la segunda mitad de la temporada trabajando con un psicólogo deportivo y Alvarado antes dejaba que muchas cosas del exterior lo impactaran se concentró en él mismo y se transformó como el pitcher en la segunda mitad de la temporada el hombre tuvo algo como 14 apariciones donde casi creo que se le envasaron dos jugadores dos peloteros nada más dos bateadores nada más se transformó fue otro pitcher ¿qué pasó en la postemporada? fue sobreutilizado en los primeros nueve juegos de los Phillies lo pusieron a pichar en los primeros siete y ya no tenía el mismo el mismo control de él cuando fue a pichar si escucho y escuché la transmisión lo dije desde el primer inning con un Wheeler con dos días de descanso lanzando 97 98 millas yo tenía que morir con Wheeler tenía que morir con Wheeler lo dije así mismo esas palabras tengo que morir con Wheeler no traigan a Alvarado porque un poco veo que es esta tercera fase de Alvarado donde está lo sobreutilizaron y mira el control ya no era el mismo o sea el control fíjate que en el turno anterior en el juego anterior que le pichó a Álvarez le pegó la pelota en el maletero como dice si le pegó la pelota entonces ya no tenía ya no estaba estaba sobreutilizado y yo hubiera por lo menos ese inning lo hubiera terminado de pichar tal vez me hubiera empatado el juego con un fly le batió dos flys antes Álvarez a Wheeler pero Wheeler es un monstruo de pitcher y estaba pichando muy muy bien y tuvo mala suerte mira el golpe y un rolling por el medio de un bateador élite como lo es Peña que hay que admitirlo que es un fenómeno o sea una de las futuras estrellas del béisbol es este muchacho Peña y mira fueron los batazos claves que hicieron la diferencia y mira ganaron el juego con ese batazo ¿los Phillies tienen peloteros para oferta calificada? existen algunos peloteros de oferta calificada pero son muy pocos o sea el grueso de este equipo todavía por ejemplo Ranger por ejemplo Sir Anthony Domínguez por ejemplo Alvarado todavía tienen control del equipo están bajo el control del equipo y están yendo a arbitration o sea Sindegar y Robertson ¿no? lo dejaron libre ya los votaron o sea Eflin ya no está con el equipo no está Sindegar no está Eflin no está Sindegar no está Robertson también ojo lo que significa que no vayan a regresar porque ellos pueden volver a negociar como de igual manera Verlander Verlander salió de la opción que tenían el contrato con los astros pero eso no significa que él no vaya a sentarse a conversar con Houston no no por supuesto él va a sentarse con Houston o sea yo te diría de esos pitchers Eflin y Robertson serían las dos únicas opciones para mí Robertson fue otro de los pitchers que fue sobreutilizado al final de la temporada ya no podía más con el brazo es que yo creo una cosa que Robertson y Sindegar no califican para la oferta calificada y valga la redundancia porque la ley dice que si el jugador estuvo parcialmente en un equipo no es elegible para la oferta calificada o no si mira yo te digo Robertson de los dos peloteros yo te diría que Robertson y Eflin serían las dos únicas opciones yo estoy seguro que los que los Phillies quisieran traer a Eflin pero sería más un contrato por con varias cláusulas importantes de salud porque de verdad que ha tenido muchísimos problemas de salud Eflin por dos temporadas consecutivas se perdió por lo menos la mitad de la temporada el año pasado se fue a mitad en julio y no regresó y el año pasado hace dos años y este año el hombre se perdió casi la mitad de la temporada después de mayo no pichó sino hasta fue el mes de septiembre donde lo empezaron a colocar y vieron que era efectivo como relevista si la cuestión de Eflin es que Eflin aparece en toda esta en toda esta élite con una edad muy bajita Eflin no es ningún viejo Eflin es un jugador 28 años ¿cuántos años tiene? 28 yo creo que tiene 28 si de todo de las ofertas de pitcher y de todas estas cosas es quizás uno de los más jóvenes entonces eso lo hace elegible para muchas situaciones y más cuando tiene la versatilidad que puede ser relevista y puede ser abridor el problema es que como te decía tiene un problema crónico de rodilla muy grave y eso eso afecta afecta muchísimo fíjate Zac Eflin tiene 29 años 28 29 va a tener 29 para el momento de la temporada y según dicen los tazadores él tuvo un guard de 3,5 que me parece altísimo porque por ejemplo Michael Waka que ganó más juegos que él tuvo 2,6 de guard y él está aspirando un promedio de 12 millones por 3 años eso es lo que él aspiraría o compara con los pitchers que están más o menos alrededor de él una bella persona su esposa está esperando mellizos o sea es un tronco de padre un muy buen muchacho tuve la oportunidad de compartir con él y realmente una bella persona y mira está tratando de asegurar un contrato ya multimillonario de más de un año que es lo que le quieren dar a los filles para ver si puede asegurar un poquito su futuro bueno señores Oscar Alfred muchísimas gracias por acompañarnos hay mucha tela que cortar y seguiremos pendiente en estos días de tanto movimiento de las reuniones en Las Vegas de la Agencia Libre en fin comienzan a hablarse muchísimas cosas en el béisbol Aaron Judge esa es la gran en eso estábamos en eso estábamos ante ustedes San Francisco San Francisco es una alternativa interesante para Aaron Judge además de los Yankees yo creo que va a firmar con los Yankees al final del día está negociando pero yo una alternativa podría ser San Francisco bueno ya San Francisco dijo que no importa lo que pida Judge ellos tienen bueno sabes que durante la mitad de la temporada había hecho este este digo los filles van a llegar a la serie mundial si contratan a Trey Turner mira llegaron a la serie mundial sin Trey Turner así que con Trey Turner ganamos la serie mundial tengo que aumentar la te voy a decir una sola cosa si no la juegan contra Houston no no bueno el picheo vas a tener que tener picheo mira los filles le ganaron dos juegos el primer juego de la serie mundial para mí Thompson a nivel de estrategia se comió se comió a Docey Baker y se sacó ese juego desde abajo perdiendo 5 a 0 y sacándolo de abajo y luego en Filadelfia en Filadelfia no es fácil jugar o sea Filadelfia es muy bueno en Filadelfia y lamentablemente mira vino vino Javier Cristian Javier y dijo el jefe aquí soy yo y qué clase no el picheo un picheo totalmente élite definitivamente ese picheo de Houston y en Trafica sin embargo Oscar yo le dije a José Francisco pero él dice que porque yo dije que los Phillies ganaban en 7 juegos él dijo que los Astros ganaban en 4 y bueno se dio en el medio de eso pero a favor de él yo decía que si por casualidad hubieran dejado a Willer que estaba pichando el penúltimo el último juego y el juego lo ganaba Filadelfia por alguna cosa del destino yo decía matan con Ranger Suárez el día siguiente pero iban a poner a Cristian Javier a abrir con 3 días de descanso o sea Cristian Javier abría ese juego ni de casualidad iban a poner a McHuller a abrir ese juego McHuller es el lobo y todo el que le decían McHuller se asustaba yo mira cualquier cosa podía haber sucedido en un séptimo juego mira Houston tenía el mejor roster mereció ganar fue el mejor equipo pero bueno vamos a ver el año siempre queda el año que viene lo peor del caso es que McHuller cuando iban a tirar la champaña fue el que dio el speech y digo yo pusieron al menos indicado porque ya había mil candidatos para que dieran y lo más importante yo creo en todo esto no es como uno comienza sino como uno termina mira como comenzaron los Yankees los Mets que iban a acabar la liga aquí todo el mundo los Mets y los Yankees en la serie mundial bueno los Dodgers con el equipo que tenían y Houston y mira el picheo al final lo que es con caso perder la división con Atlanta perdón Oscar antes de irnos ¿por dónde te puede ubicar la gente? mira arroba Oscar Budején en Twitter e Instagram soy mucho más activo en Twitter pero bueno el fenómeno aquí es Alfred no 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 ese hombre está en las redes todos los días ahí bueno hay que seguirlo un placer de verdad gracias gracias por por estar al tanto de nosotros de la transmisión de verdad que fue apasionante fue una experiencia única yo por mi trabajo no puedo siempre viajar con el equipo voy probablemente hago todos los juegos en Filadelfia y voy a la mitad de los juegos en la carretera y hacemos muchos de los juegos de Filadelfia por mi trabajo pero tuve me disfruté los playoff de principio a fin todos los juegos viajando con el equipo que fue verdad que increíble y bueno gracias a la organización de los Filis que se portaron mira dejaron el mercado que es algo que es importante que hay que destacar no todas las organizaciones le prestan toda la ayuda al mercado latino y lo que estamos haciendo y de verdad que los Filis se portaron bueno tanto el gringo malo como a mi vénganse tenemos que transmitir los juegos en español promoviendo lo que estamos haciendo mira y al final como digo yo todos unidos podemos llegar mucho más lejos así es gracias por acompañarnos recuerden la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Guava Deportes y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas nos despedimos gracias por estar junto a nosotros nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión si te gusta la cybermetría o te consideras tradicionalista en el béisbol aquí lo tenemos todo estás en Campeones en Línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!